¿Habéis aprendido algunas cosas? ¿Vais a utilizarlo? Hola, buenas. Mi nombre es Ramiro y bueno, yo te quería preguntar con el tema que has hablado de, bueno, como tú trabajas en Windows, también conocerás la competencia y tal, te quería preguntar por el tema de todas las actualizaciones y tal, que decís que las hacéis cada martes. Pues yo lo que veo también como usuario y como resto de usuarios es un poco que esas actualizaciones, aparte de seguridad, vienen ligadas pues con lo que se suele llamar con obsolescencia programada o que los sistemas van un poco más lentos. Entonces te quería preguntar si tú trabajando en Windows has notado como que la gente es un poco más reticente estos últimos años, también a la hora de actualizar, a mí me pasa y también conozco casos pues que, por ejemplo, es que justo surgió esto el otro día respecto a un montón de actualizaciones que se hacen en los teléfonos también, pues que tú actualizas, por ejemplo, voy a poner el ejemplo Sazam. Vosotros conocéis Sazam, una aplicación que existe desde hace un montón de años y en realidad su funcionalidad no ha cambiado. Todas estas actualizaciones muchas veces son para conseguir más información como tú bien has hablado o para otro tipo de motivos. Entonces, ¿usted cree que estas actualizaciones están ligadas a la obsolescencia programada y también que los usuarios están ahora mismo siendo un poco reticentes a la hora de actualizar los dispositivos? Bueno, las actualizaciones, su cometido, su objetivo fundamental es mejorar, aportar mejoras gratuitas al sistema y resolver errores. También es verdad que algún fabricante ha puesto por error o no por error actualizaciones que gastan más la batería o consumen más procesador para forzar que el usuario se compre el último modelo. Esto ha sido denunciado y en Estados Unidos, sabes que son muy litigiosos y enseguida las asociaciones de usuarios son muy potentes y están los tribunales y han dado marcha atrás. A ver, yo lo que te digo, como mi empresa siempre intentamos aportar nuevas actualizaciones, nuevas mejoras e intentar que eso funcione en las mismas prestaciones con el hardware o el PC que tiene ese usuario. ¿De acuerdo? Evidentemente, si tú utilizas más cosas, eso va a gastar más. Si yo te añado más funcionalidad y la utilizas, va a gastar más. Pues no lo utilices, ¿de acuerdo? Es opcional que lo utilices o no. Los parches sí que son muy importantes. Hay que tenerlo parcheado, de verdad. Los parches te garantizan que esas formas de explotar el sistema operativo utilizando agujeros o posibles defectos de fabricación, que los hay, repito, no vayan a ser utilizadas para que os metan virus. Y se hace, de verdad, siempre con todo el mínimo o el máximo cuidado, el mínimo detalle para que estéis protegidos al máximo. Con todo eso, cuidado, ya te digo, hay una comunidad importante ahí afuera que su único fin es malicioso y es intentar aprovechar cualquier resquicio que puedan encontrar para entrar y conseguir acceso a información, etcétera, etcétera. Yo te diría, ponte todas las actualizaciones, pero también estemos un poquito atentos, esto sale en todos los medios, cuando digas, esta actualización no hace nada y lo que va a hacer es ralentizarte el móvil. Pues, bueno, piénsatelo dos veces. También si un programa es gratis y te mete una actualización forzada y esa actualización te mete algo de publicidad, date cuenta que es gratis. Entonces, si no te gusta, no lo uses. Siempre te van a ofrecer una versión que es de pago que no tiene esa publicidad. Date cuenta que tienen que hacer negocio. Si no hicieran negocio, dejarían de programar. Los programadores cobran un sueldo, tienen familias, en fin, que desayunan y comen, todo eso, ¿no? Van a la universidad. Entonces, está muy bien el software gratuito, pero también está muy bien el software de pago. El software de pago siempre suele ser mucho más seguro, fiable, que el software gratuito en general. Más que nada porque hay una responsabilidad. Si yo pongo una cosa gratuita, oye, que lo use ya sabe a qué se pueda tener. Si yo te cobro por algo, ya tengo contigo un contrato y una responsabilidad de que eso que te he vendido funcione. Y si no funciona, me puedes denunciar. Entonces, es distinto, ¿eh? Antes has hablado de aplicaciones o programas que te piden datos, por ejemplo, de la cuenta del Facebook, tal. Y entonces, yo te quería preguntar, si borras la aplicación o te desinstalas ese programa, ¿ya no tienen permiso para acceder a tu cuenta o aún tienen permiso? No, no porque la información que le has dejado acceder la han podido transferir a cualquier otro sitio. Ya se han quedado con ella. Pero una vez que le das los datos, ya no hay marcha atrás, ¿no? Por ejemplo, aeropuerto de Bruselas. Quiero acceder a la Wi-Fi gratis. Ah, vea, Wi-Fi gratis, qué bien, jeje, hija. Me meto ahí, sí, Wi-Fi gratis. Para que te dé acceso a la Wi-Fi gratis, me tienes que dar tu perfil de Facebook. Pulse aquí. Bueno, pues le doy mi perfil de Facebook al aeropuerto de Bruselas. Pero hay una cláusula que dice que se lo puede acceder a cualquiera de las empresas que están vendiendo ahí todo tipo de cosas. Bueno, pues ya tienen tu información, todo el detalle que has puesto en Facebook. También os digo, a la hora de poner detalles, ser cuidadosos, no pongáis el móvil, no pongáis cosas, a ver, el móvil no se pone. De verdad, cosas importantes no deberíais de ponerlo, ¿no? Entonces, si le das, por ejemplo, acceso a tu cuenta de Facebook, la única forma de quitarles el acceso sería cambiar la contraseña, por ejemplo, ¿no? O ni en una... No, ellos acceden, recogen tu cuenta de correo, tu nombre, apellido, edad, etcétera, toda esa información y se la quedan. ¿Vale? No te puedes cambiar el nombre, no puedes ir al registro a cambiarte el nombre, o no es fácil, ¿eh? No, 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 pero, por ejemplo, hay aplicación. Tu cuenta de correo sí que la podrías cambiar y, por tanto, no podrían mandarte información. Pero no es fácil, no es fácil borrar o conseguir que esa información no la puedan utilizar. Si eres consciente, podrías reclamar el derecho al olvido. Aeropuerto de Bruselas, quiero que usted me olvide. Primero, quiero saber qué información tiene de mí y, segundo, quiero que me olvide. Eso se puede hacer, pero hoy por hoy lo tienes que hacer por una requisición judicial, ¿vale? Ahora con las nuevas leyes va a ser relativamente más fácil. Gracias. Tengamos cuidado con hacer clic y mandar mi información a mucha gente, ¿de acuerdo? Lo que os he dicho, distintos perfiles. Un perfil muy bajo, tampoco pongas el pato Donald porque no va a colar, ¿no? Pero un perfil bajo de poquita información, ¿eh? Lo mínimo, mínimo que se pueda poner, si es posible no pongas ni tu dirección de correo o una dirección de correo como esa que tengo yo por ahí que ni siquiera tiene mi nombre, ¿vale? Para ese tipo de cosas. Luego, otra cuenta con la que te relacionas, pues con tu universidad, etcétera. Otra cuenta que es tu empleo, tu trabajo. Cuidado con esas. Esas no las uses nunca, más que para el fin o el destino para el que fueron diseñadas, ¿no? Vale. Hola, buenas. A mí me gustaría preguntarle, siempre se ha oído que los dispositivos de Apple en general son menos propensos a ser atacados por virus y malware. ¿Cuánto, es eso verdad o cómo va? Eso ya no es verdad. Ahora hay virus para todas las plataformas. Windows, Linux, Apple, Android. Ahora mismo las fuentes más importantes de agujeros son los programas hechos en Java y Adobe. Gracias. Los PDFs, cuidado, los flash, los programas hechos en Java, toda la web está programada en Java, son ahora mismo los agujeros de seguridad que tienen todas las grandes empresas y que es para ellos un quebrador de cabeza. Esos programas que has mencionado, alguno de ellos, si no son de pago, los maneja una comunidad. Si la comunidad no se preocupa de hacer los parches, hay algunos que tienen parches sin resolver de hace años. Entonces, bueno, ya repito que no he venido aquí a bien deciros nada. Una última pregunta con respecto a la normativa esa que se pone en vigor el 25 de mayo. Cubre Europa, ¿verdad? Es aplicable para cualquier ciudadano europeo. ¿Y qué pasa con estas compañías? Y me da igual que la empresa sea europea o no. O sea, una empresa americana que tiene datos tuyos como ciudadana europea, ya está sometido a esto. Y la Unión Europea puede ponerle estas penas que he puesto aquí si usa mal tus datos. Es muy, muy avanzado y muy potente. Gracias a Dios, es una cosa muy buena que ha hecho la Unión Europea por nosotros. Para que luego digamos. ¿De acuerdo? Ahora mismo está todo el mundo trabajando en eso. Las entidades públicas probablemente no vayan a conseguirlo para esa fecha. Van a necesitar unos mesecitos más, pero está todo el mundo trabajando en ello. Sí, sí. Te escuchan los demás. Has hablado de elegir bien el proveedor de correo y demás. Y he visto que tenías en tus diferentes cuentas diferentes proveedores como Hotmail, Outlook. ¿Qué diferencia o qué recomendación haces en función del nivel de seguridad? Usa uno que no analice tu información para venderte publicidad. Usa uno que te garantice que tu información no se cede a terceros. Usa uno que te diga dónde está almacenada tu información. Ahora mismo hay, estos días, una controversia muy potente en el mercado. ¿Qué es la siguiente? Resulta que nosotros, como cualquier otro proveedor, recibimos órdenes judiciales de distintos jueces en distintos países que nos piden la información de potenciales criminales. Y nosotros, por supuesto, que damos esa información y colaboramos con la justicia. Resulta que un juez americano nos pide la información de un criminal y esa información está almacenada en un data center que tenemos en Irlanda. Y le decimos, señor juez americano, a usted no le voy a dar esa información. Porque esa información pertenece exclusivamente a ese señor. Y esa información está en Irlanda. Si me la pide un juez irlandés, yo le voy a abrir la puerta, el disco y lo que quiera. Pero usted no. Pídasela por un tratado internacional a la juez irlandés y yo se la daré. Montaron una que para qué, estáis en contra de la tercera enmienda que garantiza la colaboración con la justicia. Si tú haces nada más que así clic, clic, clic y ya me la das. Ya, pero imagínate que una empresa china que está trabajando en Estados Unidos, el gobierno chino le pidiese la información de las empresas con las que trabaja. ¿A ti qué te parecería? ¿Te parecería bien? Ah, no. Entonces, ¿por qué es tú, por ser americano, puedes hacerlo y los demás no? No. Subimos hasta el Supremo y lo hemos ganado. Lamentablemente, hace unos pocos días la administración Trump ha vuelto a abrir el caso. Diciendo que es muy engorroso pedir internacionalmente esa información. Está en juego la privacidad de Internet. Y estamos toda la industria intentando evitar eso. ¿Me entiendes? Que sea un juez de una legislación donde está la información en la que me pida el ato. No cualquier otro juez de otro sitio. ¿Vale? Y proteger, proteger, proteger la información. A lo que estás diciendo. Hay algunas compañías que te permiten esto. Decirte dónde está la información, que tu información no va a ser utilizada con fines comerciales, no se va a hacer a terceros, que la puedes borrar, etc. Y hay otras compañías que no. No he venido aquí a venderos ninguna. Tú puedes evaluar las que hay y las que no hay. Hay muchos proveedores, ¿eh? Y hay muchos que cumplen con estas premisas. Y muchos otros que no. Entonces, evalúa un poco lo que hay y pon ahí. Tu información y tus sistemas. ¿De acuerdo? Primero, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Muchas gracias. No, solo una pregunta. Ahora que estamos comprando por internet desde entradas de cine, teatro, espectáculos, productos, etc. Y te piden todos los datos, tarjeta bancaria, teléfono. Con total seguridad. Ningún problema. Más seguro que si vas a un restaurante y le das tu tarjeta de crédito. Y se van con ella detrás con el datáfono. Mucho más seguro. Además, en esos sistemas, si tú conoces al proveedor, ¿quién está detrás? Tú compras unas entradas a Ticketmaster. Pues es que Ticketmaster está ahí, se anuncian, es una empresa que funciona. Pues le doy mi tarjeta de crédito, claro que se la doy. Y además, a la hora de pagar, me viene un mensajito al móvil a través de un entorno seguro, una plataforma segura, garantizada por bancos, con un código que tengo que poner ahí. A ver, eso es súper seguro. Y además, en cualquier caso, en el que hubiera un fraude de que alguien está al lado, lo mira, no sé qué, no sé cuánto, va protegido por un seguro. O sea, siéntete muy seguro de hacer comercio electrónico desde ese punto de vista. A ver, una web donde te venden esmeraldas a cinco duros desde no se sabe dónde y te piden que mandes información, a ver, ¿quién es esos señores? ¿Los conozco? No, no los conozco. No, no compres ahí. Pero comprar en los entornos más habituales o si tú ves que alguien tiene unas tiendas físicas, pues en lo que es su tienda virtual, hombre, compra con seguridad, con tranquilidad, ¿vale? Daros cuenta de lo que os he dicho antes, buscar la S, HTTPS, seguro, el candadito, porque si no, os pueden estar poniendo otra pantalla muy parecida, y os he enseñado algunas, que no es quien dice ser, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso. Bueno, muchas gracias por toda la exposición, ha sido muy interesante. Bueno, yo tengo oído que el tema de blockchain, que es la tecnología que hay detrás del bitcoin y de todo esto, es una tecnología que va a solucionar un montón de problemas de ciberseguridad y que, bueno, y que de alguna forma grandes bancos, grandes corporaciones, están ya desarrollando productos y servicios con esa tecnología. ¿Cuál es su visión de qué es lo que va a pasar en los próximos años a ese respecto? Coincido totalmente con esa visión de blockchain, es una tecnología nueva, muy segura, es decir que es indestructible, pues es decir demasiado, ¿no? Pero es muy, muy avanzada desde el punto de vista de seguridad, evita intermediarios, puedes tener una relación directa entre el comprador y el vendedor, ahí está la clave del éxito, están todos los bancos haciendo nuevos entornos de seguridad, pero también las entidades públicas para mantener la información del usuario, del ciudadano, en un sistema seguro blockchain, para que no pueda cambiarse, para que tu DNI esté asociado única y eficazmente a tu identidad. Y nadie pueda tocar eso, nadie pueda modificarlo o estropearlo, ¿no? Están trabajando en ello y es claramente una tecnología de futuro. Ojo con el bitcoin, que es otra cosa. El bitcoin o las cibermonedas o las criptomonedas están basadas en esta tecnología, pero son una forma de evitar los bancos centrales del mundo. Y están siendo utilizadas por muchas redes maliciosas para blanquear dinero. Y un día de estos van a llegar a un acuerdo de bancos centrales para cargarse los bitcoins. Pero una cosa son las criptomonedas, los bitcoins, y otra cosa es la tecnología que está detrás, que es el blockchain. La tecnología ya se está utilizando, Banco Santander, gobierno de España, muchísimas entidades a nivel mundial, porque es muy segura, es muy fiable, es un gran avance en tecnología. ¿De acuerdo? Diferenciamos. Otra cosa es las bitcoins. Eso yo no invertiría porque ahora mismo están creciendo como la espuma, pero cualquier día va a llegar el Banco Central Europeo o el Americano y la van a cargar o van a intentar matarlo de la forma que sea, ¿no? Se les está escapando el control del sistema financiero, eso no puede ser. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias por venir a todos. Gracias. 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 Gracias.